2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 21, 28, 21, 21, 22. Mi amor, este eres de mi novia como chico Mi pierna con mi palo caldito Mi pierna con mi palo caldito Mi pierna con mi palo caldito Mi pierna con mi palo caldito